Los barrios unidos de Quibdó ha sido la EPS con menor riesgo en salud de todas las EPS del régimen subsidiado, evaluados por la Superintendencia Nacional de Salud. Ha habido un mejoramiento demostrado tanto por el estudio de la superintendencia como por la encuesta de calificación del ranking de EPS hecha por el Ministerio de Salud, la Oficina de Calidad, donde también nos respaldan los indicadores y las opiniones de nuestros usuarios. Por temas de los programas bien ejecutados de la EPS, especialmente en el tema oncológico. ¿Qué significa esto? Que nosotros no tenemos que compensarle a la cuenta, sino que al contrario la cuenta nos compensa a nosotros, a la EPS. Llevamos tres años. Sí, señor. Hemos venido trabajando de la mano con la Superintendencia, presentando un plan de reorganización de la institución, el cual nos logre dar una sostenibilidad para que nos levanten el tema de la afiliación. Nosotros nos acaban de prorrogar la medida por diez meses más. ¿Eso qué quiere decir? Que nos están dando la oportunidad de mejorar nuestros indicadores que nos miden mensualmente para que nosotros logremos tener un mejoramiento y así poder ir levantando los indicadores. Acuérdense que los indicadores van acompañados salud con financiero. No son solamente temas de salud. Acuérdense que los indicadores van acompañados salud con financiero.